Fue aplazada el conocimiento de la medida de coerción contra un chofer acusado de golpear a un coronel del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Será el próximo martes cuando se conozca medida de coerción a José Manuel Cáceres, quien propinó trompada al coronel Eusebio Escolástico, en medio de protesta realizada por el Sindicato de Choferes de la Ruta San Francisco de Macorís-Pillarriba. Esto a raíz de desacuerdo en la eliminación de la carpa que alberga a dichos choferes. La defensa técnica del imputado solicitó que se suspenda la vista para presentar presupuesto y arraigo. Es un pedimento de derecho, la fiscalía no se opuso y tampoco los abogados que representamos al actor civil, Escolástico. Eusebio, entonces para el martes, aquí a las 10, nos veremos aquí. ¿Qué espera el abogado de su presión? Prisión preventiva, es que este es un hecho grave. ¿De cuántos meses? Es que se ha ofendido el pudor, la decencia pública, se ha agredido una persona con vía de hecho, no tanto después que le da y cae, le sigue atacando, artículo 2 del Código Penal. Bueno, nosotros como abogados lo vimos prudente de que se aplazara, porque el aplazamiento significa bajar un poquito los ánimos. Los ánimos no es también, es un muchacho bueno de la sociedad. Nosotros como parte de la defensa, como parte técnica, decidimos, acordamos entre los abogados, solicitar el aplazamiento y también para presentar presupuesto, que es lo real para sus medios de defensa. Pero creemos que ojalá que el nivel de la policía baje los ánimos, ojalá que el señor Ecolástico comprenda y entienda que ese es un muchacho bueno, que es un muchacho trabajador, y ojalá que entre la policía y la familia y los abogados del imputado se pueda lograr un acuerdo. Desde tempranas horas en el Palacio de Justicia, estuvo reforzado por agentes policiales, y con la presencia de residentes en Villa Arriba, que se desplazaron hasta este municipio para brindar apoyo al chofer Cáceres. Para Eritén, su rodiciero regional, Joanny Paulino.